Música ¿Y por qué los regalas y usted los vende? Bueno, porque estos son de marca y esos son berretas de la calle, viste Come, forro A ver si labrando pa'l sorete del rengo Te da para boliche como este, loco Vos te mandá la cagada y la que pone la jeta con el viejo soy yo Es por la pelo, por el mío, esa por mí Es porque sos un hijo de mi puta, la puta que te parió ¡Volvete la puta que te vende! ¡Volvete! Nunca te arriesgas a nadie, loco ¡Aprende a ser hombre, boludo! ¡Volvete la puta que te parió! ¡Volvete la puta que te parió! ¡Volvete la puta que te parió! ¡Anda vos la puta que te parió y no me joda más, eh! ¡Tomátela de acá! ¡Tomátela, dale! 50 y 50, estamos Con ustedes señores, nada más y nada menos que el polaquito Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Es como un pájaro sin luz Chon, chon ¿Qué le habrán hecho? Mis manos ¿Qué le habrán hecho? ¡Suscríbete al canal!